Vuestros ojos tienen amor no sé qué Que me llenen, me llenen, me llenen, me matan Que me matan, me matan a fe Que me matan, me matan a fe, a fe, a fe Que me matan, me matan a fe Porque me miráis con toda la abdicción Y al mi corazón me aprisionáis Que si vos me miráis, yo os acusaré Que me llenen, me llenen, me llenen, me llenen, me llenen, me matan Que me matan, me matan a fe Que me matan, me matan a fe, a fe, a fe Que me matan, me matan a fe Porque me miráis con toda la abdicción Y al mi corazón me aprisionáis Que si vos me miráis, yo os acusaré Vuestros ojos tienen amor no sé qué Vuestros ojos tienen amor no sé qué Que me matan, me matan a fe, a fe, a fe, a fe, a fe, a fe Vuestros ojos tienen amor no sé qué Vuestros ojos tienen amor no sé qué Y al mi corazón me matan Como te debete de hacer